Este nuevo edificio para protección civil significa un salto de calidad en todos los sentidos. Es un edificio que nos hace sentir que tenemos una sede propia que podemos utilizar en el día a día. También es una sede moderna con todas las comodidades para hacer uso en todos los servicios que realizamos y también para que los voluntarios y voluntarias sientan que tienen un sitio especial en el que poder preparar los servicios y también en el que poder desarrollar reuniones, hacer nuestras autoformaciones. Así que en todos los sentidos este edificio va a significar un auténtico salto de calidad para nuestra agrupación y poder seguir creciendo en el día a día en todos los aspectos. Bueno, la verdad que el día de hoy es un día muy especial. Es un día muy especial porque seguramente a lo largo de estos próximos años vamos a inaugurar edificios quizás de mucha más envergadura desde el punto de vista de infraestructura, pero quizás no vamos a inaugurar tantos edificios con el corazón y con el cariño con el que esta tarde hemos abierto estas nuevas instalaciones de protección civil. Un edificio que va a generar una nueva dimensión dentro del cuerpo de protección civil, pero sobre todo un edificio con el cual queremos agradecer el enorme esfuerzo que durante tantos y tantos años ha hecho el cuerpo de protección civil de La Rinconada, especialmente durante este año, donde todos hemos podido comprobar cómo de manera altruista, de manera voluntaria, todos estos chavales, todos estos chicos y chicas le han quitado el tiempo a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos para seguir estando al servicio de los vecinos y vecinas. La tarde de hoy es una manera de decirle gracias en nombre de todo el municipio, de animarlos a continuar con esta enorme fuerza y con esta enorme ilusión y sobre todo abrir el futuro a un cuerpo que no por casualidad está aquí al lado de policía y guardia civil. Hemos querido ubicarlos aquí precisamente para empoderarlo como el tercer cuerpo de seguridad de la localidad. Música 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 Música